Los mejores personajes de la actualidad. La cultura, la política y los deportes con Rebeca Marín. En Fuera de Contexto. Hola Cayetana, ¿qué tal? ¿Qué tal, guapa? Te voy a hacer una pregunta, voy a arrancar una que me hacen a mí muchas veces. Venga. ¿Cómo te da para hacer todo lo que haces? Pues que la vida da para mucho. Sí, ¿no? Se trata de compartimentos estancos, tú estás ahora aquí, yo estoy contigo aquí. En una peluquería, ¿eh? En una peluquería. De Alberto Cerdán, por cierto, que es uno de mis partners de vida. O sea, ¿es un Tetris un poco la vida? Sí, es un Tetris. Hay gente que tiene una vida más sencilla. Yo la verdad que a veces se me complica más de la cuenta, ¿vale? Porque como... Por lo que sea. Por lo que sea. De todas las que haces, pero las haces muy bien, de todas las que haces, la más heroica me parece tener un programa de televisión de cultura durante 25 años. Te lo digo. O sea, eso me parece heroísima. Es una maravilla. Pero eso ocurre porque es la televisión pública que da prioridad a la cultura entre su servicio público. Pandataria. Tu nuevo proyecto teatral y además documental también. ¿Qué viene antes? ¿El documental, el teatro? El teatro, el teatro. El proyecto teatral de la mano de Chai Muradai. Queríamos hacer algo que sacudiera, que mezclara disciplinas artísticas, que tuviera un reparto inclusivo. Y encontramos Pandataria, que es una isla al sur de Italia, a la cual desterraban en la época de los césares romanos a las mujeres patericias que consideraban adúlteras, que en realidad eran las mujeres competentes, inteligentes, que molestaban. Y ahora, absolutamente actual, como tú decías, como casi todos los clásicos, que tienen una actualidad que es brutal. ¿Hoy hay pandatarias? Todas. Tú ves ese reparto y dices, eso es la sociedad. Una transexual, un árabe, un negro, un homosexual, un rapero y una chica como yo, que la puedes definir de muchas maneras. Tú has dicho, y no voy a ahondar en esto, pero sí que has hablado de una agresión sexual que tuviste, yo quiero la parte positiva. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo se trabaja? Quiero decir, ¿todo el mundo puede salir de su pandataria? Me vas a permitir que no hable exactamente de eso, porque nunca he querido. Está recogido en un proceso creativo y en ese contexto está, y no voy a hablar más que ahí, porque creo que es donde tiene sentido, en el documental y en el espectáculo. Pero sí te digo que todo el mundo puede salir de su pandataria. Hablabas también de esta Europa que hoy conocemos, sin fronteras, pero es que hoy más que nunca lo de las fronteras está como una herida abierta. De hecho, tu marido es palestino, no sé exactamente cómo veis esto, supongo que toca más, que se sufre. Su ascendencia es palestina, él nació en España, pero su padre sí, y se ha pedido Ayashi, y mi hijo se ha pedido Ayashi. Sí, te quiero decir que es sangre. Y bueno, más pandataria que eso, ahora mismo que Palestina, se repite una y otra vez, una y otra vez. Señores, abracémonos. ¿Sabes lo que te voy a colocar el pelillo? Gracias. Estamos en una peluquería. Me ha parecido muy, muy... No, y sobre todo que es eso, ¿no? Si yo te veo con el pelo descolocado, tengo dos opciones, dejarte que estés así con el cuerno toda la entrevista o hacerte así, ¿no? Pues eso es un poco la metáfora, ¿no? De decir, de la relación humanaría. Y después de eso también te queda un poquito de tiempo para hacer cine, ¿eh? Que ya me contás, pero sí, porque vuelves. Además, con Albacete. El primer papel protagonista fue más que Amor Frenzy. ¿Y cómo es eso de volver con él? Pues es que hemos escrito un guión juntos, los que llevamos en el confinamiento por videollamada, y es una preciosidad, además, si te contara y ahora lo vamos a levantar. Dice que rodamos en verano, yo no estoy muy segura de que rodemos tan pronto, pero bueno. Y también, de vez en cuando, haces tus, iba a decir tus bolillos, pero no, pero te lo pasas pipa encima de los escenarios. Con Rocío. Con Rocío Saiz. Muy Rocío Saiz, que la amo. Es de mis grandes amigas de esta última etapa. Yo confío mucho en los amigos a partir de los 40. Sí, yo también, yo también. ¿Sabes? Porque son amigos que eliges tú con todas tus herramientas, la gente que te apetece. Yo me canto con ella Dura de Pelar de Rebeca. ¡Ah, pero fenomenal! Es que prefiero la tuya, te lo voy a decir. Ay, me encanta, me encanta. Oye, ahora hablando de canciones, ¿qué piensas de esta última, la de Zorra, de Eurovisión? Pues me parece guay. Mira, yo hay una cosa con el edadismo este, yo creo que ahora mismo las mujeres de a partir de los 40 vivimos un momentazo. Y me encanta que sea ella. Una tía de 50, rubia, que canta lo que le apetece, que reivindica lo que quiere, me encanta. No sé si te deseo que tengas más cosas ahora mismo sobre la mesa. Bueno, tengo un hijo, tengo una pareja, tengo unos amigos que para mí... ¿Cómo concilias? ¿Cómo concilias? Concilio. Tengo un compañero muy cómplice, muy compañero, muy equipo. Eso es muy importante para eso. Muy importante, o sea, yo no llegaría, ¿eh? Y luego mis amigos, mis amigos son el santo grial, tía. El santo grial. Tengo mucha suerte. También es verdad que a los tóxicos les pido un taxi, se lo pongo a la puerta y se lo pago yo. Para que se vayan a la porra. Hay que intentar dar tu mejor versión. Pues, pues, hombre, hemos tenido una muy buena tuya hoy, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Pues eso, muchísimos éxitos más. Gracias, guapa.